Todos en la alianza va por el Frente Amplio de México del Corazón de Jesús del Niño de Atocha se deslindaron del acuerdo que hizo el PRI y el PAN en Coahuila, donde se repartían puestos. Xochitl lo calificó como inaceptable, el líder del PRI dejó, negó participar y el PRI dijo, ¿de qué urnas robadas me hablan? Yo no vi nada. Ah, ah, lo del pacto. Ah, sí, no, estuvo muy mal. La candidata del Frente, Xochitl Gálvez, mostró interés en sumar a Eduardo Verástegui a su movimiento. De esta manera, Xochitl busca unir a todas las cuatro personas que apoyaban a Eduardo. Verástegui intentó ser candidato independiente, pero no lo logró, no logró las firmas necesarias, así que el único voto que a lo mejor logrará conseguir es el de castidad. Lenia Batres fue duramente criticada por su primera intervención en la Suprema Corte al confundir las suspensiones en juicio de amparo, generando dudas así sobre su capacidad. Se sospecha que Lenia está siendo asesorada por la ministra Yasmín Esquivel, la cual está copiando todo de la tesis presentada por Ulises Lara en la Universidad Cúspide. El presidente López Obrador afirmó, ay tú, afirmó haber cumplido 98 de los 100 compromisos puestos a principios del sexenio. Desafortunadamente, estos dos últimos retos eran dejar de mentir y el otro era aprender a contar hasta el 100. Y es que absolutamente todos los compromisos de AMLO que dice haber cumplido tienen por lo menos una mentira. No mejoró el desabasto de medicamentos, no bajó la deuda, no mejoró el precio de la gasolina y no me acuerdo de qué estamos... Ah, sí, de cambio no cumplió, pues no cumplió nada. Especialistas de la UNAM descubren que la máxima casa de estudios se encuentra construida sobre lava del volcán Chitle. Mario Delgado ya pidió trabajo en la UNAM para saber qué se siente despertar sobre el Chitle. La investigación aún no es preliminar, pero prometen que seguirán trabajando en ello y para eso tienen a unos micro robots que se podrán a trabajar apenas sepamos cómo bajarlos del espacio. El cantante mexicano y joven que pide que le corten el pelo usando una jícara, peso pluma, sí se presentará en el Festival Viña del Mar luego de generar controversia por su participación. Mario Delgado dice, olviden la UNAM, hay un país que se llama Chile, estoy empacando ahora mismo. Y hoy es viernes 2 de enero, son pasaditas las 3 de la tarde, está usted en su casa, está usted trabajando, al presidente le dicen el Viña del Mar porque también anda dejando el peso pluma. Así es, ya está usted de la Rada de la República, ya es el Chumel Torres y no te preocupes México, yo te cuento qué está pasando, vámonos. Entonces, esto es la Rada de la República, señora bonita, amigos de casa, bienvenidos a las 3 con 5 de la tarde, ya está usted acompañándonos aquí en Radio Fórmula, mi nombre es Chumel Torres, me acompañan como siempre mis amigos, ellos son Gabriel Emilio Osvaldo Casares. Y vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada a el día de hoy. Chicos y chicas, la mañanera, la mañanera, ahorita AMLO estaba desatado y dijo que va a detallar con respecto a las reformas, comentó acerca de sobre Batres y me lo batearon de unos premios, este, de unos, de unos youtubers ahí. AMLO anunciara, dijo en la mañanera que reformas al Poder Judicial, el sistema electoral y pensiones para el 5 de febrero. El 5 de febrero viene la celebración de la constitución y es la primera vez en la historia de México que un presidente no va a ir a la ceremonia allá en el teatro, porque dice que va a anunciar precisamente estas reformas o iniciativas de reformas, a ver si se las aceptan en el Congreso, que teniendo las dos cámaras, pues mira, es muy probable que todo pase. Las reformas buscan, dice, mejorar el bienestar, salarios y pensiones de los trabajadores mexicanos y se presentarán también reformas a pensiones que incluirán a trabajadores del Seguro Social y del Issste. Eso fue lo que dijo el presidente hoy en la mañanera. A los premios ESLAND 2024, estos premios... Sí, me cepillaron. Pero estaba yo propuesto para ser nominado para los premios. Hicieron una encuesta y perdí. Obtuve... ¿No se perdieron? Ah, sí. Ah, bueno, pues yo vi la que perdimos. 51 contra 49, pero nos ganaron para que no fuésemos nominados, pero en esta página, en este sitio, sí tenemos el primer lugar. Y son jóvenes, y son jóvenes muy brillantes ellos, como muchos. Lo que sucede es de que las conferencias de la mañana son, pues, muy importantes porque es información de interés para mucha gente. Ellos tienen que tener muchísima más creatividad. Y como me comentaba, este video no tiene absolutamente nada que ver con lo que dije. Básicamente están bloquejándose que lo batearon de una... De los premios ESLAND. De los premios, ¿qué? ESLAND. Claro, ¿no te acuerdas los 10 que has ganado de los premios? Es la... ¿Es la de los premios? ¿Nadie? ¿No? No, 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 sí son... ¿Sí? Claro que no, Gabriel. De hecho, de hecho, muchos streamers... Precisamente batearon al señor presidente porque muchos streamers se quejó, dijo, oigan, seamos serios, esto es para streamers serios, porque un político o un presidente va a competir contra los demás. Pero, o sea, digo, deja tú... No, no, yo tampoco, a mí tampoco. Yo lo he ganado varias veces. Déjate que exista el premio, déjate que exista una captación del presidente en la mañana. Y yo, ¿por qué le importaría al presidente de un país? ¿Por qué le da espacio en la mañanera? Viste que hasta Chucho estaba así muy orgulloso. Ah, esto es tan importante, o sea, mi tema es, antier, los narcos fueron a matar a una niña a un hospital en Veracruz y le dedicó más tiempo a unos premios de internet, señor. Porque los chavos están jugando Call of Duty y él está jugando Call of Duty de la vida real, entonces él sí está jugando. Mi tema es que, o sea, esto no le debería importar a un presidente, debería ser, o sea, de cuando le presenté ese tipo de cosas de, sí, no los peles, son unos premios ahí de streamers, pero es que a él le encanta este tipo de cosas. Igual le preguntan esas tonterías, él le enfató. No, o sea, yo sé, sí le encanta porque le encanta la premiada. No puso hasta el botón de plata, eh, que ganó. El de plata, eh, que se van a ir cualquiera. ¿El tuyo dónde está? De oro, en mi casa. ¿Pero dónde está? No fue el que se... No, ese no me lo chingaron. Sí, sí me lo... No, se me tiraron a robar un día en mi casa, sí, sí. Me robaron una hebilla de bronco. Me había regalado Lupe de bronco en hebilla, me la pregaron. Dice Chumel Torres, ¿pa qué te la robas, compadre? O sea, sí me tienes compadre. Pero velo, velo, ahí estaba muy streamer. Ahora sí, señor Torres, por favor, lo de las reformas. ¿Qué reformas, mi rey? Unas reformas de las que estuve hablando. El presidente va a presentar reformas, dice, para mejorar el bienestar, salarios, pensiones y también para trabajadores del Seguro Social y del Issste. Vamos con el video de las reformas del presidente en la mañanera. Video reformas. Analicen, se discutan, se aprueben o no. Que sea el poder legislativo el que decide. Pero sí es un paquete de reformas importantes. En beneficio del pueblo de México. Es lo que pensamos nosotros va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos. No hay que perder de vista que el licenciado no le ha dado a conocer ni a la Cámara de Senadores ni a la Cámara de Diputados de qué se tratan estas iniciativas de reforma. O sea, es algo gigante el pretender el presidente modificar la constitución, porque es lo que quiere, modificar la constitución. Y no le ha avisado a ninguna de las dos cámaras que tienen que estar notificadas para saber qué fregados quiere hacer con la Carta Magna, con la ley que nos ampara a todos los mexicanos. Hace una media hora el presidente, Joaquín López Dóriga entrevistó a un miembro del Estado y le decía no tengo ni idea de qué quiere hacer el presidente, no nos ha mandado nada, no puedo ni siquiera tener una opinión al respecto. Así es que esto nos va a agarrar a todos de sorpresa el 5 de febrero, en dos semanas, a ver qué le quiere hacer el presidente a la constitución. Seguramente será algo muy benéfico como todo, como todo lo que ha hecho la 4T. Al regreso voy rápidamente con los acuerdos del PAN y cómo todo el mundo se está deslindando de esto. Usted, señora bonita, no se nos vayan, nosotros regresamos. De esta vez de regreso a la radio de la República. Señora bonita, amigo de casa, le estábamos platicando en el primer bloque acerca de cómo AMLO no se sintió para nada porque lo eliminaron de una lista de premios, ¿cómo se llaman? Us Sland. ¿Qué? Sland. Nadie ha escuchado estos premios en la vida. El Sland Award. ¿Qué? El Sland Award. ¿Sland Award? O sea, no, la verdad es que nadie sabe eso. Bueno, entonces es que ya le dijeron que no, que le habían corrido la contienda porque se empezaron a quejar todos los streamers, que es gente que transmite ahí en YouTube. Y AMLO dijo, está bien, está bien, tenemos que darle espacio a las nuevas generaciones. Pero esto, este, deja... Sin llorar, muchachos. Deja en evidencia que la mañana era aquí... ¿Me muestran su porcentaje de aprobación que tienen ustedes? No, bueno. Y también le estamos platicando acerca de cómo el presidente dijo que va a presentar las iniciativas de reforma a la Constitución el próximo 5 de febrero, y esto pues pretende hacerse en... acá, en Barrio Nacional. Y eso que estás diciendo, dijiste antes del corte, es muy importante. Ajá. Va a presentar poder judicial, electoral y pensiones el mismo día. O sea, va a ser un desastre. Ahora hay ahí un asunto medio raro porque, pues, según la ley no se puede reformar la Constitución en materia electoral mientras estamos en periodo electoral. Entonces, el periodo electoral empezó a finales del año pasado y, pues, es como, güey, pues, ahora sí que no puedes cambiar la ruta cuando ya estás encarrilado. No. Entonces, vamos a ver qué va a pasar aquí. Pero a ver, el licenciado ha hecho lo que ha querido. Ah, por supuesto, güey, por supuesto. ¿Ya se compró un litro de liquid paper para alterar ahí la Constitución? No creo que nadie lo note. Entonces, pues, ahí a ver qué ocurrencias. Pero vamos rápidamente con noticias acerca del PRI y el PAN porque le estamos diciendo el día de ayer que hubo unos acuerdillos ahí que los cacharon al PRI y el PAN, que fue en Coahuila. Y estamos platicando ahorita fuera del corte que este, digamos, pacto, sí, un acuerdo, no es secreto, secreto. O sea, lo que han hecho los partidos siempre, decir, oye, pues, yo te doy tepeji del río, pero te ayúdame a apoyar a la candidata para que gane tal cosa. El tema acá es que los cacharon. Cacharon al PRI y el PAN en un acuerdo, básicamente, sí, repartiéndose puestos políticos allá en Coahuila y ahora ya salieron todos, absolutamente todos, a deslindarse. Empezando claramente por Xochitl Galvez. La precandidata a la presidencia calificó de inaceptable el acuerdo entre el PRI y el PAN. Allá en Coahuila, Galvez expresó su molestia en una entrevista enfatizando así su lucha por la ética en la política. Aquí, Joaquín López Vargas, unas palabras de Xochitl Galvez. A ver, Xochitl, déjame pasar a este otro tema. Yo creo que tienes un enemigo dentro que se llama Marco Cortés. No puedo entender la estupidez. Tú lo dirías de otro modo, ¿sí? ¿Cómo dirías tú? ¡Dilo! Sí. Pues sí. Te ayudo, te ayudo. A ver, Joaquín. La pendejada. Te ayudo, Xochitl. Es inaceptable el contenido de este convenio. Es inaceptable. Desde el punto de vista ético para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición. Las direcciones de las escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad y por su talento. Oye, el chinchera andaba bravo, ¿eh? No vas a querer insultar. Sí, no, yo lo digo, yo lo digo. Dile, dile. Dile, Xochitl. Acuérdate que... Ahorita fuera de lo que te creíste. Dile, 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 está bien. Ahora, el tema, ahí la respuesta de Xochitl Galvez, por favor. Por favor, jamás aceptaría que se hicieran tipo... Se hacen en todos lados. O sea, ¿por qué se hacen? Sí, todos los partidos lo hacen. Espérate, y luego dice, las notarías deberían de repartirse por examen de... ¿Qué creen que uno hace el chupaleo o qué, güey? O sea, es neta. Todos conocemos... Mira, ya no digamos aquí en la ciudad de México que va a estar peor. En Chihuahua, güey, soy yo. Se la reparten al compadre. Es el negocio más lucrativo. Todo el mundo lo sabe. Tenemos notaría, es lo mejor que te puede pasar. O sea, tíos míos, ten bien, güey. ¿Para qué te quiero pasar? Vamos a ti. Hemos platicado muchas veces de eso. No, güey. Sí, sí, sí. Es un negociazo. O sea, y entonces dice, se tiene que repartir justamente... O sea, está bien. Yo sé que son políticos y entendemos eso. Nomás no nos quieran ver la cara de idiotas, ¿me entiendes? Es como, o sea, todos sabemos perfectamente que si uno va y le echa la mano al político de la campaña, le va, lo primero, el premio de consolación, deja tú, si te vas perrote, te dan una embajada, te dan una secretaría. Lo de menos, güey, el así, el chivirico, una notaría, güey. Ya está, ¿verdad? Señor notario, güey, bienvenido señor notario. Claro, hombre, cualquier abogadete. Te digo, yo tengo tres, cuatro amigos, un abrazo que les mando a ellos, o sea, sí, sí, hay que decirlo. Y ahora me dice, Xochile, hay que repartirlas con justicia. Un proceso democrático, güey. Por favor, güey, y de todas las cosas. Digo, no quiero decir nombres, se lo me canando, es, este, lo recogué yo de borracho, yo era señor notario. Señor notario. Esa pluma, esa pluma que autoriza la ley. Agarón de suelta, güey. Bueno, eso fue ayer, lo de Joaquín y Xochile fue ayer, pero también en el transcurso del día, Chuchito Zambrano del PRD, también dijo, me sorprende. ¿Qué vale? Me sorprende. Pues como no lo invitaron a las... No lo invitaron a las actas. No lo invitaron, es que, ¿sabes cómo? Es lo que hace uno cuando no lo invitan al par y dice, ya, qué flojera, mi amor, qué flojera que estás tomando todo el día. Te cae, que eso hicieron. Eso hicieron, vean nomás que cochinadas, mi amor, están haciendo mi compadre, yo jamás sería así. Vamos con las palabras del señor Zambrano Ardillo, porque nos invitaron a la reunión del PAN y el PRI. Nos importa mucho escuchar tu opinión respecto al acuerdo que ustedes no firman, que lo ventila Marco Cortés. ¿Qué opinas? En primer lugar, fue un acuerdo que firmaron hace varios meses, de los que efectivamente el PRD no participó, lo firmaron el PRI y el PAN, lo que hicieron entre ellos, y yo no participé. ¿Los invitaron a participar y no quisiste, o de plano no los invitaron? Simplemente ni siquiera conocimiento tuvimos de ese acuerdo. El presidente no la iba a dejar pasar, le dieron un regalazo de inicio de año. Está bien, pero eso no lo exime a él, ni a ninguno de los de su familia que están metidos en corruptelas, como se han evidenciado y denunciado en los últimos días, que el día de hoy ventila el jefe de la delincuencia electoral oficial en Palacio Nacional, López Obrador, acusando a... Oye, me encantó, me encantó su selección de... Y sí los invitaron, ¿verdad? O sea, no es como que... No aceptaron, o de plano no les marcaron así de que... No, esto fue hace años, yo todavía ni nacía, dicen, señor. No, 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 sí había nacido. Oye, nada más una cosa que hay que acotar, no se filtró, señores. ¿Sí, ese filtrado? No, no, no se filtró. Claro, que la estupidez humana. Un animal le sacó un screenshot y lo publicó. Sí, sí. No se le chispoteó, lo publicaron. O sea, no los cacharon, no fue investigación. No, no, no. Esto no los publicaron, o sea, sí, es como... Pero bueno, todavía, a ver, ya se deslindó Xochitl Galvez. Que no, hombre, yo jamás voy a aceptar esto. El PR de quienes lo invitaron. Muy mal, mis compañeros. Samuel García, que tiene que andar haciendo, opinando este... Ay, te aprovecha cualquier momento. Ay, si alguien sabe, notarías regalazos. ¿Entiendes cómo? Y entonces, bueno, también Samuel García, el gobernador de Obrador, criticó el acuerdo como parte de la vieja política. Tenemos... Sí, todo se olvidó de esto, ¿verdad? Sí. Hay que olvidar, Samuel. Increíble. Increíble lo que está pasando en México. Por eso me atrevo a subir este video. Y varios donde vamos a desenmascarar a la vieja política y le hemos llamado a esta serie, fuera la vieja política. Esto que pasó es una confirmación de lo que les dije hace un mes y medio en Nuevo León. El tiempo nos dio la razón de que el PRIAN me pedía cosas inaceptables a cambio de dejar a mi gobernador interino y poder participar a la presidencia de la República. Bueno, Antier, Marquito, tuvo el cinismo de confirmar lo que habíamos dicho. Me encantan a mí los políticos de Owey, porque hablan como de cinismo. ¿Entiendes cómo? Como si, o sea, no sé ni un mes, este vato dijo, yo no voy a renunciar a un cargo para ir por otro, no voy a hacerlo del bronco. Lo hizo ni siquiera la mitad de su gestión, güey. Lo hizo a los dos años de esto, güey. Y luego lo cacharon, le pusieron una pamba y luego le iban a acusar de unas acusaciones que si no tienen el foro sí va a tener que fletar. Se regresó a la gobernatura de Nuevo León, sacó al vato que ya había dicho que iban a meter, él mismo propuso a otro candidato a la presidencia y yo le dije, increíble, que se pase esto, menos mal la vieja. Compadre, eres el avatar de la nueva política, Samuel, ¿de qué me estás hablando, mijo? O sea, si no nos puedes hablar, o sea, está bien, yo sé que a lo mejor la gente que te escucha pondrá ese lápiz más afilado de la caja, pero habemos otras personas que si no se acuerdan más de qué onda, entonces no puedes hablar del cinismo en la vida política si tú estás ahí sembrado en eso, mi niño hermoso, o sea, el tema, o no digan nada, hazle como yo, no opinen, o sea, cuando dice de, oye, es que tengo un primo que es bien borracho, yo nada más digo, pues qué más, bueno. Ha de ser. Ha de ser, pues sí, pobre güey, ¿para qué me meto yo en esa altura de qué mala gente que tiene ese tipo de comportamiento? ¿Con qué cara, Gabriel? Entonces, oye, vivimos Osvaldo en un congrafo, si me entiendes, lo da, digo, sí, efectivamente. Oye, fíjate que mi primo no sale del clóset, chumbre. No, qué bien, ahí está, no sale del clóset, no hace tanto, hace mucho frío afuera. Sí, sí, sí. Entonces, el tema es que, bueno, todos los partidos opositores presuntamente buscaron impunidad, o sea, y la onda es que, este, todo mundo se deslindó, todo mundo se deslindó. ¿Quién no? Bueno, pues, Alito y el Marco Coca, ¿por qué? Pues porque los torcieron, ¿eh? No crees tú, así que, en un ejercicio de investigación y unicidad. Y hay que decir que con esto está muy callado el PRI y está muy callado Morena. Y eso no significa que ellos no lo han hecho un poco. Claro, claro, patrón. Exacto. Ahí estamos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresando, regreso también, Eduardo Verástegui, porque a lo mejor se va a unir, ¿con quién? Con Xochitl Galvez. Usted no se mueva ahí y regrese con la otra, nos volvemos en un Santiamena. Vámonos. Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo de casa, y hoy tenemos, es viernes muchachos. Nos tenemos una sorpresa porque me dice la producción, me dice, oye, güey, a principio de esta semana dice, ¿qué te parece si conseguimos un tarotista, un astrólogo, para que nos lea el futuro de los políticos? Y dije, ¿sabes qué? Creo que es el único programa donde lo podemos hacer. Y entonces hoy, nuestra compañera, nuestra querida amiga Frida Arbayo, ¿cómo es? ¡Bravo! ¿Tú te dedicas a...? A ver, platícame, porque yo no tengo idea de nada de esto. Ok, yo soy este, astróloga, tarot, entonces con las cartas por ahí. Osvaldo le encanta ese rollo, a mí nunca me han hecho nada de eso. ¿Sí, no? ¿No? Yo pensé que sí. Claro que sí. Claro que sí, te pintas el pelo. Ya ves, ya no ves, señor. O sea, yo lo único que sé de los cabellos del zodíaco, y hasta ahí voy. Ahí están las casas, ahí. Ajá. Y entonces hoy, ¿a qué nos vienes a platicar? Pues, vamos a ver qué tal la energía con los políticos. Me encanta, me encanta. Ojo que lo que yo diga nada es personal, la energía se mueve. ¿Es 100% personal? Así no es verdad. Esto es la realidad, señora. Ok, Frida, ¿qué vamos a hacer? Pues, dime tú por dónde quieres empezar, o sea, no sé, ¿quieres empezar? Porque también te las voy a leer a ti. Xochitl Gálvez, Xochitl Gálvez, venga. Xochitl Gálvez. A ti también. A ver. Xochitl Gálvez y lo clochiam, y lo... Sí. Xochitl Gálvez y lo clochiam, y lo clochiam, y lo clochiam. Veo, con un final como muy favorable o feliz, tiene a la carta del mundo invertida. Entonces, son puertas que se le van a cerrar, y no sé, o sea, esto sí es energía que puede cambiar, ojo, no está escrito sobre piedra, pero yo sí pudiera como decir que hay algo que a ella no la van a dejar o no va como que a subir por ahí algo. Hay una carta de un canoso ahí, algo así. Hay un hombre, hay un hombre que está el rey de vasos invertido. Está, güey. ¿Qué hubo? Es Calderón. Frida. El rey de vasos. No, no. Es Calderón cuando ya se le cayeron los vasos, güey. Es Calderón con las copas invertidas. Es el rey, era ser un rey. Oye, pero también está el caballo de copas invertido. ¿Qué es o qué? Entonces, también estamos hablando de que hay mucha energía masculina a su alrededor que no la están permitiendo y no la van a permitir que... ¿Caballo o alito moreno? ¿Ven la sonrisa nomás? Sí, sí, yo, ¿qué es el licenciado? Ok, este es Xochitl. Ahora, espérame, Frida. A ver. ¿Qué puede hacer Xochitl? ¿Un amuleto, algo que se compre, una limpia, a chalma o algo ahí? Pues, siempre, siempre es recomendable los rituales abrecaminos. Xochitl. Hay lociones abrecaminos. Vete ahí a Tecamachaco. Al Mercado Zona. Al Mercado Zona, perdón. No, no, pero sí, alguna loción, este, abrecaminos, porque sí se le están cerrando por ahí. Y son los hombres, ¿verdad? Hay mucha energía masculina. Es que los hombres son bien. Mucha energía masculina. Yo por eso no confío. Exactamente. Claudia, Claudia Chema, ¿podemos saber? A ver, claro. Concéntrate, Frida, porque esto es bien importante, ¿no están bien? A ver, me concentro y respiro. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces. Oye, Barajé, es muy perro. Se hace que esta morra jada en las vegas, así. Sí, ¿cómo sabes? Como viste a las que fumaban un chorro, así. ¿Con quién? Ajá. Ok. Veo amor. Y un colgado. Ok. La Claudia, por aquí. La Claudia. Ojo que no es nada personal, eh, reitero. A ver, Frida. A ver, por aquí yo veo, ok, veo que sí ha estado, pues, atravesando ciertos obstáculos, hablando mal de ella. O sea, como que hay mucho chisme alrededor, que la neta es que ya la tienen como que muy cansada. Entonces, posiblemente, sí se le ve así como, él dirás tú, como ya muy, con una semblanza más de, creo que no sé si quiero, pero tengo que hacerlo porque hay personas atrás de mí que están ahí como que, eh, eh, ¿sabes? Algo. Pero ella no quiere tanto, ¿eh? Anda indecisa. Exactamente. Indecisa y cansada. Ya como que muy agobiada con esto. Eso, güey. Pero, eh, sí hay algunas cosas que están como en pausa para ella, pero se le van a abrir, ¿saben? O sea, va a encontrar como un, un, un balance, balance se podría comentar así, pero sí hay un resultado a lo mejor más favorable para la persona. No estoy diciendo nada, saquen sus propias suposiciones. Solo estoy indicando. Oye, pero entonces dice que está cansada, pero lo están obligando, ¿cómo? Hay, hay terceras personas involucradas. ¿Ah, sabes? Hay terceras personas. ¿Dónde dicen? Con el tres de espadas por aquí. Claro. Hay terceras personas, este, involucradas, económicamente, hablando por, se pudiera decir como por, ¿cómo se le dice cuando, por conveniencia o porque les conviene? No sé, hay algo por ahí como económico. Mario Delgado, digo, sí. Que les conviene a lo mejor un poquito más. Pues de colono de estación. Oye, de mi presidente, de mi señor presidente. El licenciado. Échale las cartas al presidente. ¿A quién? Al licenciado. Al licenciado. Concéntrense en el presidente. Ahí sí nos pueden muy mal, chifaritas. Concéntrense en el presidente. Concéntrense en el presidente. Yo nada más le quería agarrar la mano. Sí, es normal. Agárrese la mano. Se llama tercer bloque. Ok, a ver. Vamos a ver. Zapata, necesito toda tu concentración. Zapata, concéntrate. Estás abriendo puertas que no necesito. Exacto, eso necesito. Música. Ay, también ya está un poco agobiado. No sabía, güey. Mi viejito. Fíjate, hay muchas cartas. Ajá, ¿qué? Hay muchas cartas invertidas alrededor por aquí. Cuando están invertidos, ok, ¿qué es? Que hay energía bloqueada. O sea, hay ciertos bloqueos. No sé, muchas trabas, por ejemplo, ¿sabes? Y yo entiendo que esta, pues claro, no es un cargo fácil, no es una tarea fácil para ninguna persona. Entonces sí lo veo ahí como que no ve con mucha claridad hacia dónde va. Este es una de la glaucoma, pero sí es normal. No, no, no. Yo siento que se tiene que cuidar un poquito más de la salud. Porque yo lo veo como que hay algo. No sé, me come de la fregada y además cada que vienen los gringos le falla la matraca. Es que fíjate que últimamente han venido los güeros y me lo ponen muy mal de los nervios. O sea, cada vez que vienen algo le pasa. ¿Pero quiénes son los güeros? Los de los Estados Unidos. Ah, ok. O sea, es que últimamente vienen y vienen y nos regañan. Y el licenciado cada vez lo veo más... Sí, se agüita, se agüita. Sí, sí. ¿Qué le pongo? ¿Qué? Ok, es que sí, como que él también, o sea, no sé por qué me dio muchas vibes, igual que Claudia, como que en sentido de, ya por favor, o sea, no sé qué están pasando exactamente, pero sí lo veo un poquito que se cuide de la salud porque sí puede como que ahí tener un problemita. Oye, a ver yo... Oigo. A ver, Chumel, no abrazas esas puertas. Chumel, te va a ir muy... Ah, no es cierto, a ver. Chumel, encontrarás el amor dos mil víctimas. ¿Por qué me pones los símbolos paganos aquí? Me van a engañar mis tías, güey. Ok. A ver, Chumel, vamos a ver. Frida, esto es máximo concentración. Ok, ahora sí. Barajé de perrón. Mira, es más. Es más. Pues aprovechando que estás tú aquí, toca las cartas, pártela en tres con la mano izquierda, hacia tu izquierda, mano izquierda hacia tu izquierda. Ajá, y la parte en tres, el más mágico, ¿ok? No, hombre, ya sentí la magia. Llévate, ya la vi. Vamos a ver. ¿Esta es tu carta? Un poquito más. Oportunidades económicas para Chumel. Digo, bien, bien, bien ahí. Proyectos, el amor no sé, Chumel, todavía no me aparece, veo bastante trabajo, hay viajes al extranjero, posiblemente que vas a estar haciendo por ahí. Sí, se sabe, se sabe. ¿Por qué se te están saliendo? No, porque ya las estoy intencionando como con una... Ah, ok, ya está ahí, ahí. Ok, yo pensé que estamos ahí chorreando el futuro. Exacto. Pero bueno, para ti, Chumel. Ajá. ¿Qué estás peleando? Algo vas a estar como que trabajando a nivel más... Yo me peleo mucho con Gabriel. No te ganas, no, 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 ¿qué estás peleando qué? O sea, como que estás intentando competir por algún proyecto o por algo, no sé, pero muy competido. No tires tu allá, eso te quieren decir, o sea, no te rindas porque sí se vienen buenas puertas para ti. Sí, en el amor, Chumel, no siento que por ahora se te vaya a dar. ¿Qué la madre? ¿Qué la madre? ¿Qué la madre? Mi papá le acaba de apagar ya ahorita el radio. A ver, otra, porque tengo ni idea. ¿Ah? Otra, porque tengo ni idea. No, pero sí, hay dinero, hay dinero ahí. Sí, sí, sí. O sea, el trabajo bien, vas a estar aprendiendo cosas, hay negociaciones con otras personas que vas a estar haciendo. Déjame solo tirarte una carta en el amor. Tú tíramela. A ver, en el amor específico, pídele a tus guías. La hora de la verdad, la hora de la verdad, Gabriel. Mira, está. En el amor. Emperatriz. ¿Se le dio qué? Mira. El Joto. Ahí sí. Quiero que vean esta carta. Tres morras. ¿Qué es esto? No, se ve el tres de espadas invertido. ¿Esto qué es esto? Digo, invertido no, está así, pero. Ah, pensé que le dijo invertido a mi amigo, por favor, te voy a, me vas a disculpar. También tiene corazón. Eso sí, no sé. Mira, está saliendo de una mala racha. Sí, vas a avanzar. Sí, vas a conocer a personas. Sí, pero posiblemente el amor lo encuentres con una persona que no sea de México, que conozcas en el extranjero, en algún viaje. Yo creo que ya estamos. Y Natalie Portman y yo, por fin, va para Rosalía. Se va para. Se va para. Entonces, ¿en el extranjero, fría? Más o menos, sí. No dice qué país. No especifica códigos postales. No dice número de vuelo. No dice como para de europeas. Así, así, de que procuremos no Honduras. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. No, no, no. Pero bueno, esa persona soy yo. Este, ok. Pero no, no, no. En competencia, hay oportunidades. Hay este, o sea, proyectos, viajes al extranjero. Vas a estar firmando cosas nuevas, aprendiendo también. No sé si te quieres meter a capacitaciones, a cursos, clases, algo así por el estilo. Siempre podemos aprender. Tus redes, Frida, por favor. Recuerden tus redes, bebé. Ok. Es arroba guión bajo amatistalunar.com. Ah, mira, no sé esa pantalla. O sea, ya. ¿Eso fue este? El tarot del, el, el tarot de. Y hay un podcast también. Eso sí. Ah, sí, tengo un podcast que es, que se llama Astromagia en YouTube o en Spotify para que vayan y le echen. Ahí lo tienes, Frida, Arbayo, Astromagia para que lo busquen allá en YouTube. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora bonita, no se los vaya. Ya, y si se va, lléveme al extranjero porque ahí voy a acostumbrar que cuando sea la molló. Ya, señor bonita, amigo de casa, ya está usted en la red de la república. Ya aquí ya pasa todo, güey. O sea, ya. La verdad todo es barbarista. Ya, pues sí, ya vemos en el futuro este programa, ahora más. Sí, bebé. Ajá, exacto, porque ya les hemos dado dos noticias del futuro, pero ahora ya, futuro ya. Yo, yo sí siento el chakra alineado. Yo lo siento alineadísimo. Sí, súper alineadísimo. Y ya vi gringa. O sea, ya. Ya se armó. No, ya. Oye, jaguar you, chumel. ¿Eh? Jaguar you. Jaguar, le parlebu, quién sabe qué. Vamos rápidamente con un enlace que pensamos no iba a ocurrir jamás y esto es porque, ¿se acuerda usted de Eduardo Velaztegui? Así es. Eduardo Velaztegui, aquel aspirante a la presidencia que no pudo ni juntar el 14% de las firmas y después empezó a decir así de, de hecho yo soy como López Obrador y el INE está amañado. Eduardo, no te apela a nadie, compadre. ¿Verdad? Sí, me entiendes como, o sea. Nadie. ¿Eh? No, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. Si no juntas las firmas, si no juntas las firmas, no es culpa del INE, bonito, o sea, es que nadie le está levantando la piedra ahora. Bueno, Xochitl Galvez, el otro del Frente Amplio por México de la Paz y el Amor, mostró interés en sumar al señor Eduardo Velaztegui, actor y productor a su movimiento. Veraztegui conoció por sus ideologías de ultraderecha y anti-LGBT podría unirse al proyecto de Xochitl Galvez. Vamos con ella, Dios mío. Oye, tiene más cuadritos que firmas, güey. No, güey, o sea, mira, el Antiguo Testamento del Noto 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 Testamento. Donde, obviamente, uno de sus principios es ese, la defensa de la vida, que es el tema de Veraztegui. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de construir una plataforma que incluya a todos, respetaria. ¿Ah, si lo invitarías, entonces? Que se sumen. Yo diría que sí. O sea, aquí caben todos. Pues sí se cabe, hay que decirlo. Brasas que no van a envejecer bien, pero sí. No van a envejecer. Pero a ver, no, no, a ver, estamos sacando mucho de contexto esta clase. Nomás dijo como, pues sí, o sea, le preguntaron. Le preguntaron, digo, idea suya no fue. O sea, sí, o sea, dijo así, pues sí que se jale, pero no así que... Pero también está en una posición en la que no quiere tampoco decir que no a nada, ¿eh? A nada que diga, nomás... Hacés estúpido. Hacés gallas, güey. Exacto, o sea, ahorita Sochil está en lo que sea es bueno, lo que le dé tiempo en cámara. Lo que abone, lo que abone, jalo. Sí, lo que abone, exactamente, porque volvemos a insistir, ya le hemos platicado estas semanas anteriores, es... Claudio Sheinbaum está y sigue nadando de muertito. Oye. No ha dado ni media conferencia, no ha dado ni media entrevista. La señora sigue en gira porque tiene ahorita, me acuerdo con la última consulta, creo que fue Mitowski, los datos de Mitowski, 60% del gusto del voto. Entonces, ahorita, mira... Claudio Sheinbaum va arrasando y no solo lo dicen las encuestas, también lo dicen los astros. Cállate. Nos acaban de... Vamos que ya lo vamos a tener con eso, toda la semana. Oye, bueno, este, pues, le preguntaron a Sochil Galvis y dijo que a lo mejor quiere meter a Eduardo Bessi, yo ni creo, ni le va a... Obvio no, además, Verastegui dijo zafo. Sí, pues sí, zafo, imagínate lo de que está acostumbrado, señor Verastegui. Sí, sí, está, mira ahí. ¿Qué? Ahí está el comunicado de Verastegui. ¿Ah, ese comunicado? De la pluma de Verastegui, dice ahí. Enumeró sus razones de por qué no, pues nomás dice que no, Lalo, o sea, tampoco es como... Y aparte de esto, nomás dice que no, pues sí, no, muchas gracias. Y ya se acabó. Oye, pero vamos con lo de Lenny Abatre. Vení, por favor. A ver, Lenny Abatre fue criticada por supuesta incompetencia. Lenny Abatre se enfrentó muchísimas severas críticas y burlas por su... En la primera, en la primera intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estuvieron ahí platicando un chorro de conceptos y la... Pues sí estaba medio perdidona, la verdad, o sea, no quiero decirlo de formas feas, pero pues sí se veía, pues común, o sea, confundido, o sea, es como cuando yo hablo así con el doctor Curcio, con Pepe Cárdenas, que digo de... Ah, sí, sí, no, muy bien, y nomás no sé de qué me están hablando, así Lenny Abatre. Vamos a ver el video para que usted juzgue por usted misma el comportamiento de la señora Lenny Abatre ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se está proponiendo que se continúe con la queja de un acto que no es vigente, que incluso puede ser contradictorio a otro acto que puede ser ya la suspensión definitiva, es decir, puede estarsele dando efecto a una queja de una suspensión provisional contradictoria de una suspensión definitiva que se niegue, quedando el juez en realidad en una condición absurda. Como orden judicial tenía que cumplirse y su desacato puede sancionarse, aunque se haya dictado la definitiva ya, de tal manera que independientemente de que se haya ya dejado sin efecto la suspensión provisional por la definitiva, es necesario revisar si cuando estaba vigente la provisional, la autoridad desacató o no desacató la suspensión. ¡Qué guichomaría! Es que guichomaría luego sin sé qué modo, porque le empezó a... Es brusco de modo. Es brusco, es brusco de modo. A ver, mija, mira, mija. Ajá, te voy a explicar. A ver, como cuando mi mamá le hablaba a la muchacha así. A ver, bonita, mira, te voy a explicar, le empezó a explicar ahí, le digo, es que lo que yo estoy diciendo a la suspensión, y luego el guichomaría así de... Mira, Chaparita, el problema aquí con las suspensiones, ahí te lo mandamos en el manual, en el primer libro viene, en el 1.1, exacto, conociendo tu trabajo y de qué se trata, ahí te explica, o sea, empezó el señor, el ministro Luis María, a aclararle algunos puntos sobre las suspensiones en pleno, en pleno, pleno. Batres se separó de las conclusiones del proyecto, mostrando total desconocimiento en lo que estaba argumentando. A ver, te lo está diciendo alguien que es cero experto en esto, ni entendimos qué dijeron. Ah, no, no, yo estaba diciendo... Pero no te metes a las patadas con puro karate kid, güey, o sea, ¿sí entiendes cómo? Sí, sí, sí. ¿Estás viendo? Sí, también uno con una piña. También está Loro Piña. A ver, Loro Piña, ¿qué le dijo? A ver, échamelo. Se está proponiendo que se continúe con la queja de un acto que no es vigente, que incluso puede ser contradictorio a otro acto que puede ser ya la suspensión definitiva, es decir, puede estarsele dando efecto a una queja de una suspensión provisional contradictoria de una suspensión definitiva que se niegue, quedando el juez en realidad en una condición absurda, porque puede estar sancionando a una autoridad que no cumple un acto que él mismo consigue. Esa suspensión provisional ya fue sustituida procesalmente, porque no es que se declare inválida, hay una sustitución procesal, ¿sí? Entonces, es exceso o defecto. Que su finalidad es lograr el cumplimiento, no sancionar, amigos, sino lograr el cumplimiento, ya no se puede, ya no se cumple el objetivo propio de ese incidente. Clarísimo, eso, por eso, güey, no fue lo que te dije. Es lo que me está, mira, tú, es tan fácil, cuando tú incumples en el proceso incidental, al momento de empezar a procesar, dices, ¿sí procedió o improcedente? Porque lo hice muy claro ahí, lo que usted quiera. Exactamente. Desacatar, ¿quién lo acata? Acata. Ahí está, ahí está. Entonces tú lo ves, el desacato, lo acato. ¿Quién acata? El gato. Acatal, acatal, desacato. Exactamente, es lo que le te estaba explicando. Acatado, licenciado. Ahí sin leer, sin leerse ahí de estas alas bravas. Oye, más brusca todavía piña, ¿eh? Sí, sí. Porque ahora, el mucho marido le hace así, a ver, este, te hace así como, lo primero que te quisimos decir fue esto, pero y no, no, piña, ya le hace feo. Es que, como pudiste, si tú le, mira, mira, pésame tu cabecita, lee. A ver, alguien trae, alguien trae crayones para explicarle aquí a la, a la camarada. Le puedes poner la letra grande a la señora, porque, sí. ¿Alguien trae plastilina? Mira, te voy a explicar con muñequito. Este es un desacato, bien segura. ¿Por qué no puedo ir para allá? ¡Ay, qué malo! ¿Entendiste? Oye, pero es que sí se anda diciendo ahí en la Suprema Corte. Hola, soy la ley. Soy desacatín. Hola, soy desacatín. El calcetín desacatín. El calcetín desacatín. Oye, oye, pero es que también se rumora. Soy amparito. Amparito y desacatín. Amparito Rosamena. Oye, se rumora en la Suprema que quien la está asesorando, y es neta, no es chorón. Sí, no es chorón, sí, sí. Es doña Yasmín. Es Yasmín. Es que también te está asesorando el copiando el salón. A buen árbol te arriba. Sí, güey, no sé qué cosa. Estás viendo que el que te está diciendo cómo hacerle. No supo cómo hacerle. No supo cómo hizo. A ver, ¿cuántos clips tenemos de Yasmín Esquivel? Es como pedir un consejo. Es más, antes no conocíamos al ministro Luis María Aguilar. Hasta que empezó, empezó de, a ver, ministro. A ver, Yasmín. A ver, Yasmín. A ver, Yasmín. Es pedirle consejos de amor a Chumel. ¿Para qué? Exacto. Es que cada que hablaba Yasmín, Luis María. Güey, Chumariel. ¡Tá! 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 Como si hubieras leído los correos al principio, así. El punto que está remarcado en rojo, esos son los que tienes que leer, morrita. Está bien. Está bien, digo. No está bien. No, pues ya está ahí, güey. No, ya está ahí, no. Catorce años, compadre. La vea, yo no. Sómplatela ya. Esta te dura catorce años, mi rey. El primer día. Mi primera chamba, güey. O sea, mi riesgo. Está bien. Ojalá que en los próximos catorce años que le caen la deliria, mates, ahí vaya agarrando la onda. Y, ministro, no sean, no sean fielos de moda. No sean bruscos. Ay, qué brusco. O sea, ya sea chole. Sí, sí, sí. Se siente muy feo. Bueno, ya vamos al final de este programa, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres, esto fue La Radio de la República. Nos vemos el día lunes en punto de las 3 de la tarde. Y el Pulso de la República también va a estar el lunes a las 8 de la noche. Mi nombre es Chumel Torres y México ya está informado. Ahora ya sabes qué hacer. Vamos, que tengas un buen fin de semana.